JUEGATELA POR LOS MEJORES EN KTO.COM APUESTA Y GANA DE VERDAD PRESENTA RED GOL EN LA CLAVE Desde ahora, los micrófonos de la 92.9 se amplifican con redgol.cl El sitio deportivo más visitado de Chile para presentar Red GOL EN LA CLAVE Un análisis necesario para comenzar bien el día Deportes, fútbol, noticias, debates, champions y más Aquí comienza Red GOL EN LA CLAVE Hola, hola amigos, ¿cómo están? Son las 7 de la mañana con un minuto Estamos a jueves ya, es 2 de diciembre Y con la energía de siempre arrancamos la presente edición De Red GOL EN LA CLAVE Claro, ya con los finalistas de la primera D Para esta liguilla que buscará un posible segundo ascenso Ya ante la incertidumbre de una Universidad de Chile Que sabemos, se va a jugar la vida este fin de semana Enfrentando a Unión Calera Mientras tanto, fíjense que en la Argentina Le ponen la atención a un goleador Que la está rompiendo acá Y que dicen, ha marcado más que Messi y Mbappé ¿Quién será? Lo conocemos, porque están los titulares Y de esta manera arrancamos la presente edición De Red GOL EN LA CLAVE El Chapa fue en salida Le baja el perfil a las declaraciones del arquero de Everton Lo que digan del otro lado No nos importa, aseguró el capitán cruzado Y en Argentina Se vuelven locos con el nivel de Fernando Sanpedri Tiene más goles que Messi, Mbappé y Cristiano De la mano de los chilenos Con el regreso de Alexis Santi y Arturo Vidal El Intervención Especia Y presiona al Napoli en la cima de la Serie A Fútbol femenino Brasil saca a relucir su chapa Y superó a una combativa Chile En el cierre del cuadrangular internacional de fútbol femenino La noticia de Red GOL Se cierra el Instagram oficial de árbitros y árbitras del fútbol chileno Tras llegada de Javier Castrilli Entre tiempo Alfonso Zúñiga nos cuenta del remo femenino Que le dio el quinto oro al Team Chile En los Panamericanos Junior de Cali Triunfo del Pige Deportes Temuco de Marcelo Salas Eliminó al Chaco Morning Y se pone en el horizonte de la U Bienvenido al Rayo El Necaxa oficializó la llegada de Ángel Araos A través de sus redes sociales Con el pase en su poder América finiquitó el contrato de Nico Castillo Que suena en San Carlos de Apoquindo Con la fe intacta En Colo Colo esperan sumar de a tres Y se ilusionan Con el juego y las declaraciones De los jugadores de Everton Y Walter Montillo está en Chile Y a León a la U Para que sigan primera Tienen la prioridad Pero hablamos también Con otros clubes sobre la RBI Señoras y señores Así comenzamos Red Gol en La Clave 7 con 4 minutos Saludos para todos los redgoleros y redgoleras Que a esta hora de la mañana Se suman a la sintonía de la 92.9 Que están también en www.radioelaclave.cl O que nos miran por las plataformas de Red Gol En nuestro fanpage de Facebook Nuestro canal de YouTube Twitch, Spotify Estamos también en Instagram Estamos en Google A través también de la plataforma de podcast Estamos en todos lados Y si quieres comentar Hazlo con el hashtag Calculadora Red Gol Para esta jornada de día jueves Donde nos acompaña Don Edson Figueroa Don Nicolea Don Cristian Basaure Y por supuesto El primer tema Es este duelo Que van a jugar el día sábado La Católica y Everton La confianza en la Católica El chapa que nos pesca Las declaraciones de Tornacholi Y un partido que se acerca Crece en la tensión Aunque sabemos de que La realidad de los equipos Sigue siendo la misma Hace unos pocos días Un Everton Donde nada está muy claro Ni siquiera la permanencia del entrenador Que son en News Y una Católica Que tiene muy claro Que un punto lo hace campeón Y que arrolla Basa, ¿cómo estamos? Buen día Buen día, buen día Qué bueno, equipo completo Para cerrar la semana Muy bien Muy bien Tal cual como lo mencionas Y ayer yo lo decía En relación a Las declaraciones de Valencia Creo que lo confirma Fuen Salida Tienen claridad No creo que Católica Entre mirando Sobre el hombro Everton Porque entienden Que va a haber una motivación Un poco lo que decía Ayer yo Si hay maletín No hay maletín Todo este tipo de cuestiones Que se hablan siempre Sobre las finales De torneo Creo que no No debiese ser El foco de la conversación Sino que Entender que Que son futbolistas Que van a querer ganar Que Creo que lo que hace Tornaccioli Está bien Desde el punto de vista De meterle un poquito De pimienta Al partido también De decir que Colo Colo Merece ser campeón Eso todo Alimenta Y vamos a conversar Sobre eso Y me parece que está bueno Está bueno Mientras Mientras todo esté Dentro de un marco Regulatorio de respeto Creo que meterle pimienta A este final De este fin de semana De torneo Y está bien Está bien que sea así Yo creo que va Va a ser Va a ser un partido Difícil para Católica No Ahora Se tiene que dar Que Insisto Que Católica Pierda Y que Colo Colo gane También Nos vamos a ir a conversar Sobre qué hacer Antofagasta Porque tampoco Fácil para Colo Colo Si Creo que los dos rivales Son Son equipos que Que de locales Son Son medio jodidos De pronto Yo diría que Antofagasta Más que Everton Incluso Everton A mí me genera Esa sensación De que De que nunca pude Interpretar bien Como la idea Creo que tiene Muy buenos Futbolistas Si bien Está clasificado Como internacional Creo que No logró Darle a lo mejor Una identidad Tan Tan importante Al equipo Si cambió De sistema Creo que a mitad De campeonato Por ahí Por Copa Chile Cuando enfrentó A la Católica Encontró Su mejor versión Tuvo como 6-7 Fechas invicto Pero después También cayó En un bache Pero tiene Tiene futbolistas Importantes De jerarquía Digamos Y creo que Eso tiene que Tenerlo en cuenta La Universidad Católica Que entiende Que con el empate Va a salir campeón Pero creo que No puede estar Apostando eso No sé No sé cómo lo ven ustedes Sí A mí me gusta Todo el entorno Que se genera En este En este tipo De partidos Porque ayer Tornaccioli Lo entrevistan En TNT Y un día Posterior a su Declaración Que dice Colo Colo Merece ser campeón Termina diciendo Ah pero Católica También merece ser campeón Y eso sabe Y eso Y eso es muy propio El fútbol No Y además sabe Que le tocó la oreja A los jugadores de Católica Y sabe que dice Ah Quería decir Que Colo Colo Merece ser campeón ¿Cómo te voy a gritar El gol en la cara Si lo hago? Esas cuestiones También También pasan Y en el fútbol Se sabe que no es tan bueno Tocarle la oreja Al equipo rival Que hay que ser prudente Que hay que guardar silencio Pero Además Está el otro lado Del marqueteo Doctor Nacholi Un arquero Que no sabemos Si va a seguir En Everton De Viga del Mar Y que acaparó portada Dos días consecutivos Dos días consecutivos Eso sirve Y hay un montón De futbolistas Que lo utilizan Hay un montón Te aseguro Que a Nicolea Y yo lo sé Porque del otro lado Donde trabajo Ha pasado Un montón de futbolistas Te escriben Y te dicen Oye Hazme una entrevista Por estos días Para hacer la evaluación Del año Y todo eso Esas cuestiones pasan Y son Y son los contentos No haber sido más bicho Yo de haber hecho Cuando jugado Yo creo que es el momento De desclasificar Algunas cosas Mándalo al frente Mándalo al frente Yo Para mí Para mí Todos estos rankings Que se hacen a fin de año Y que tal Personas Las figuras Incluso yo les voy a decir Un poco más Yo conozco Por ejemplo Casos como Rodrigo Valenzuela Voy a decirlo Con nombre y apellido Rodrigo Valenzuela Tiene más o menos Trece mil premios Anti-Ax Que regalaba La radioagricultura Gentileza de Cristian Orcher Que votaba por él Todos los partidos Todos los partidos Hablaba lo mismo Lo que hiciera Pajarete era un Mafioso Del premio anti-Ax No hay ahora Gran valor pajarito No, pajarito Es un crack No, es un crack Es una mafia Ya está bueno ¿Viste lo que dijo Hebra Del premio Del balón de oro De Messi? Una mafia Lo mismo El premio anti-Ax Por todo el respeto Con la gente de anti-Ax Que venece en Nueva York Publicidad Digamos Estaba haciendo buena publicidad Para Viernes chico Claro No, quería señalar Que me gusta Este tono Que se tome De esta manera Y no de un tono Más belicoso No de un tono Quizás más oscuro Porque al final De cuenta Al margen De que se juegue En un título Un partido muy importante Mucho más importante Para la Católica Que para Everton Hay que mantener Obviamente La distancia Y que se trata De un partido de fútbol De un juego Y donde obviamente Cada uno va a querer Poner lo mejor Sobre la mesa Ahora Hay un tema aquí Que es lo mismo Que me pasaba Con Cobresal La semana pasada Todos decían Ojo con Cobresal Que le puede hacer partido A la U Y bla 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 Si claro Pero Cobresal Llevaba 10 fechas Sin ganar Había hecho como un gol En los últimos 4 partidos Y la verdad No había caminado mucho En los últimos partidos El elenco de Gustavo Huerta Lo mismo pasa con Everton En los últimos 6 partidos Everton No ha ganado Creo que ha perdido 4 de 6 Y básicamente Lo que se comenta Lo mismo pasa con Unión Claro Claro El otro ejemplo Sí claro Pero por eso te digo Es que Uno tiende A sumarle atribuciones A un equipo En la antesala De un partido clave Pero la verdad La realidad Es lo que uno ve Sobre la cancha Porque por ejemplo Unión Perdía de visita Ganaba de local Perdía de visita Ganaba de local Pero Everton No gana ni de visita Ni de local No ha tenido Una buena producción ofensiva Pese a tener Jugadorazo Yo lo decía Ayer o anteayer Me parece que tiene Quizás Debe estar Entre las 4 o 5 mejores Delanteras Por nombre Que tiene el campeonato Entonces a uno Le llama la atención Yo creo que A mí me falta Por ejemplo Escuchar a Julio Barroso Aportando a esto Me encantaría Escuchar a Julio Barroso Una voz que de verdad Se siente Se siente obviamente En viña Y se va a sentir Muy fuerte En macul Veamos que dicen Estas últimas horas Previas al partido Bueno Les propongo Escuchar al Tapa Fuen Salida Que responde A los dices De Tornacholi Que también está Toda esta situación Motivada por la expresión De deseo De los hinchas De Colo Colo Que quieren que Everton sea El Real Madrid El día domingo Entonces le ponen Ficha Y bueno Es cierto Sagrando una realidad Futbolística Que hoy día Para el caso De los viñamareños Es bien penosa El Tapa Fuen Salida Y la manera De enfrentar a Everton Este fin de semana Lo que digan No piensen Desde el otro lado La verdad A nosotros No nos afecta No nos importa Nosotros estamos Preocupados De nosotros Lo que van a hacer Estos 90 minutos Lo que nos puede Proponer un equipo Como Everton Un equipo que Va a salir a ganar De que va a querer Obviamente hacer Un partido importante Y está En nosotros En prepararnos bien Y en enfocarnos Solamente en nosotros De seguir Demostrando lo que Hemos venido haciendo Durante todo este tiempo Y más allá De lo que vayan O no a hacer ellos Esta semana La tomamos Como una semana importante De un paso más De un partido más Nosotros hemos venido A lo largo de los años Siempre pensando En el siguiente partido En el siguiente objetivo Y claramente No podemos salir del contexto Hoy día estamos A un partido De poder lograr Nuestro objetivo principal Y lo enfocamos Con las posibilidades Que tiene Y obviamente esperando Que este día sábado Tengamos un buen partido Que el resultado De lo que hagamos en cancha Nos permita lograr Este objetivo Y obviamente Seguir logrando cosas Para este club Que creo que Los que llevamos muchos años Y todos somos hinchas Es lo que siempre queremos Y hoy día estamos cerca Pero nos falta este último paso Y esta semana La enfocamos Con esa responsabilidad Bueno, en realidad El Chapman Modesto Le falta un punto Y si hablamos de posibilidades De realismo Lo más probable Estos fútbol Pueden pasar cosas ¿Cierto? Pero lo más probable Es que el sábado La Católica sea tetracampeón Es mesurado Es criterioso Es un tipo Respetuoso Del rival Creo que un caballero El fútbol Fue en salida No lo vamos a descubrir ahora Y me parece Muy certera La declaración Si al final ¿Qué más te puedo decir? Por lo menos Yo voy en esa Creo que el fútbol Da para todo Y a mí me encanta El condimento Que haya de todo Que haya el que te enciende Que esté el mesurado Que esté el que Incluso el que se bule Que a mí no me gusta nunca Pero todo eso Es parte del folclore del fútbol O sea Es como la vida misma Pero yo voy por la línea de chapa Me parece Que nunca hay que Hay que mirar por sobre el hombro A nadie Incluso Logrando el objetivo Tampoco hay que Denostar al rival O a quien salió segundo Nunca me ha gustado eso Creo que Hay que Ocuparse de uno mismo Y de tu equipo Y celebrar Tus propios logros En desmedro De mirar para el lado Y decir Mira Tú saliste segundo Te gané sobre el final Todo este tipo de cuestiones Que La verdad Creo yo que Que no están con el espíritu deportivo O con la esencia Del deporte en general No solamente del fútbol Y lo que dice Chapa Fuenzalida es tal cual Necesitan un punto Pero tienen que pensar Como 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 un partido tan importante Como una final Y ganarlo Ahora Claramente Dentro del Del proceso del partido Hay momentos en que El rival puede superarte Y tienes que mantener el cero Si no lo puedes ganar Como siempre se dice en el fútbol Y es real No lo pierdo Y ese Si no lo puedo ganar No lo pierdo Ya sales campeón O sea Necesita un punto Pero el partido se tiene que jugar Y con los dientes apretados Y con mucha concentración Porque insisto El tema emocional También es relevante A pesar de que uno diga Católica está acostumbrado Ya viene un tricampeonato Demostró en esta recta final Que Que la presión Le viene bien Casi Porque ante partidos Que tenía que ganarlo Sacando Ese con Colo-Colo Que era una final También Después levantó Fue increíble Es como La final que perdiste Te incrementó el rendimiento Más que mermarlo Es algo Muy valorable Creo yo Y Y las declaraciones Van en esa línea Yo creo que está Muy centrada Católica En el objetivo final Doña Prudencia Por supuesto Nico Hay un hecho Importante Junto con lo de la católica Y el favoritismo Que tiene Que va a ocurrir Este fin de semana Tan relevante Como lo del título Como la posibilidad De descenso Y es que María Belén Carvajal Va a dirigir Por vez primera Una mujer Un partido de primera división El duelo entre La Serena Y Wonders Esto es verdaderamente Icónico Ya lo habían hecho En primera vez Una María Belén Carvajal Que viene a dirigir También la Copa Libertadores Femenina Donde estuvo En el bar De la final Pero muy relevante Se había dado En Brasil También en su oportunidad En otros países Pero en Chile no Primera división Era terreno prohibitivo Para las fuerzas mujeres Y va a estar María Belén Marcando historia Sí Y yo creo que Que es Una 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 mejor cara La del arbitraje Yo lo 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 publicamos ayer En Red Gold Porque Llamó mucho la atención De que Las árbitras Y árbitros Tenían un Un Instagram No sé si Algunos de ustedes Lo seguían Era Comisión Arbitral Yo no tenía idea No, pero era maravilloso Comisión Arbitral El Nico me sopló Y lo seguía Lo seguía Era bueno Era bueno Porque además salían Como los árbitros Pero como en sus Actividades personales Un asado La repartición de regalos A fin de año Su anticucho Etcétera Ese tipo de Y bueno Y cuando llegó Castril Y se fue Jorge Osorio Borraron el El Instagram No sabemos si es Jorge Osorio El que tenía la clave O Castril El que no le gustó El asunto Pero la cosa Es que lo borraron Y fíjate Que la impresión Que me da a mí Es que El hincha Es mucho más Respetuoso Es como lo que pasa Con las carabineras El hincha Es mucho más Respetuoso Cuando hay Una Una árbitra En este caso Y va a ser La posibilidad Entonces va a ser Todo Una Una experiencia Para quienes puedan Mirar ese partido Y yo No sé Bueno No sé Qué pensarán Ustedes Pero Los instructores Aquí conversamos Con bastante gente Los instructores Dicen que Desaconsejan Esto del Instagram No les gusta mucho Porque se exponen Dice Los árbitros Pero Es claro Es una parte Pero la otra parte Es que por ejemplo La A ver si me ayudan El nombre Se me olvidó El nombre De la A partir de su Instagram Ha podido hacer Una 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 carrera Como rostro Proyectando su imagen Y Y si uno ve Los comentarios Que les llegan Son Pura Pura maravilla Entonces No sé Yo creo que hay Para Hay para todos los gustos Pero me parece que En este entorno Hoy día Es más lo que pueden aportar Las mujeres Al arbitraje nacional Que lo puedan restar Así que Me alegro Este paso Que se dará Este fin de semana ¿Cómo te parecen Las juezas mujeres? ¿Cuál es tu opinión técnica? Me parece bien Está Nahuel Coy Está Carvajal Que tiene Mucho carácter Para dirigir Me falta una Tolosa No, Marcia Castillo Marcia Castillo Que también es asistente También lo hace Generalmente muy bien Son súper aplicadas Yo En ese sentido Destaco Creo que Como es la mujer en la vida Es también dirigiendo Son súper Como prolijas Como ordenadas En ese sentido En relación al hombre Tienen esa diferencia Y creo que lo llevan al juego Ojalá que el día de mañana Esto no sea noticia Yo creo que ya hace rato La mujer se ha ganado el espacio En el fútbol Y en el dirigir Creo que no Tiene nada que ver con el género Creo que hay que analizar Solamente la capacidad Y me parece Me parece muy bien En relación a lo A lo del Instagram Tiene Tiene pros Y contra Yo creo que Más los pros En el fondo Creo que Puedes desactivar Incluso los comentarios En IG No sé Tendío Nicoléa Que es un influencer Podría corroborarlo Pero Me parece que hay que Que se puede Incluso Podrías tenerlo Digamos Para A ver Si tú generas Una estrategia No sé si marquetera Pero una estrategia Por ejemplo De generar cercanía Con los árbitros Para que Para que el hincha Entienda El trasfondo Cómo Qué hacen Durante la semana Cómo son los entrenamientos Se podría generar Una estrategia Para generar cercanía Y no odiosidad Ante el arbitraje Que también creo que Algo que Que se podría utilizar De manera beneficiosa Y a lo mejor Anular los comentarios Para que no te lleguen Tantas puteaditas Porque eso va a ocurrir Siempre hay ociosos Que están Criticando cualquier cosa Pero Pero bueno En definitiva Tendrá que haberse Hecho un análisis Y se creerá Que es mejor cerrarlo Lo que sí a mí me parece Que independiente Se cierra el Insar A Monó Hay cuestiones más importantes En el arbitraje chileno Desde Castrilli para abajo Que es el El líder Del arbitraje Hoy Que tiene que ver con Con cómo se está trabajando Cuáles son los aspectos A corregir Cuál es el proyecto De Castrilli En el fútbol chileno Creo que es mucho más determinante Que al Instagram Y cuando digo proyecto Es Porque la otra vez Estuvo con nosotros Todos somos técnicos Tipo muy elocuente Muy elocuente De verdad Te envuelve Te gusta hablar No, no Increíble Pero fíjate Te lo digo Ni siquiera Irónicamente Yo lo escuché Muy atentamente Un tipo Extraordinario Para En solo Muy pedagogo Para hablar Muy pedagogo Muy pedagogo Muy convencido Con mucha autoridad Sin embargo No me quedó claro Cuando le pregunté Por el tema El proyecto En el arbitraje chileno Lo que nos dio a entender Era que él estaba Llevaba ¿Cuánto? En ese momento Dos meses Ahora llevaba Unos tres En Chile En el diagnóstico Está perfecto Pero el diagnóstico Dura un tiempo Después ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la visión? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes van a ser los profesores? ¿Van a haber cambios? ¿Cómo se va a estimular Al buen arbitraje? ¿Cómo se va a castigar Al que no arbitre bien? Un montón de cosas Que por lo menos Creo yo Que en general No se sabe Y que estaría bueno Quizás transparentar Para saber Cómo se va a corregir Porque una cosa es decir No fue penal Fue penal Se equivocó Está bien Dentro de todo A mí no me gusta mucho Cuando es durante el partido Creo que expone A sus propios árbitros Sin embargo Me gustaría saber Cuáles son las soluciones Más que el problema Que estamos viendo todos Dos cositas No, muy breve Muy breve Lo que pasa es que Yo encuentro Súper entretenido El tema de los árbitros En general Como para reportear Lo he puesto muy De hecho Tengo grandes Ex-árbitros Hasta la altura Soy mayorcito ya Pero tengo ex-árbitros Amigos que En su minuto Fueron muy singulares Le fue muy bien No, a mí lo que me comentan Lo que pasa es que No he tenido la confirmación La buscamos a través De ANFP No la conseguimos De que Castrilli Cuando llega Él golpea la mesa Y pide El despido De todos los árbitros Ese es el Dato que nosotros Recibimos Al interior Del arbitraje No tuvimos la confirmación Y por eso No hemos podido Digamos Confirmarlo a nivel De oficialidad Pero Castrilli Quería dar Un golpe duro De timón Y esto se habría Habría visto Reflejado ya En los últimos días Con el despido De los preparadores Físicos De los árbitros Y que los árbitros En las últimas Dos o tres semanas Han trabajado De manera independiente Ya no con un profesional A cargo En la parte física Así que cambios hay Obviamente Ahí está Siempre Espera, espera Dijiste Expulsar O echar a todos ¿Todos los árbitros? ¿Eso dijiste? Sí ¿O todo el equipo O el árbitro? ¿Quién arbitra? ¿Quién arbitra? ¿Quién arbitra? Estoy diciendo El dato que recibimos Nos pareció increíble Y la respuesta Según esta misma Versión La respuesta fue que A ver, pero Castrilli Afloja un poco Porque hay que pagar Muchas indemnizaciones Esa fue la La respuesta que le dieron Ahora El día de mañana Claro, me van a desmentir No, esto nunca pasó Y claro, porque nunca Se oficializó Pero Pero es la información Que No, y es la información Que surge Desde el interior Del arbitraje Y que obviamente Habla de este remesón Que pretende dar Javier Castrilli Que da otras señales Como por ejemplo Que quiere cambiar Los criterios De postulación De los árbitros Y que tengan Claro Y que tengan que ver Con un criterio También de una Condición psicológica Mental De criterio Un nivel académico Que les permita Adquirir un criterio Más acorde Con la función Y que no salga Este típico árbitro Que opera solamente Porque el reglamento Dice que sí O dice que no Esa es otra Modificación Que intenta Ha tratado De incorporar Castrilli Y que también Es difícil De definir Por ejemplo Pasa mucho Perdón El ejemplo Pero pasa mucho En carabineros Que muchas veces Está llamado A tomar una decisión Criteriosa Un carabinero Que tiene 22 23 años Y que tiene Un sueldo De 400 lucas O sea Imposible Que tenga Todas las herramientas Como para hacerlo Entonces Ese es el lugar Donde está tratando De hacer una Una modificación Castrilli Y claro Obviamente Vamos a tratar De contar con Castrilli ¿Te parece esto? Ahora que viene Que termina el torneo Y tenemos dinero ahí Absolutamente Absolutamente Hagamos la gestión Oye Respecto a estos temas Que se han comentado El Instagram La verdad a mí Me termina dando lo mismo Si lo tienen O no lo tienen Hasta el Papa Se ha metido a redes sociales Y nadie dice nada Es un tema anexo Que será decisión de ellos Si lo tienen en conjunto Si lo tienen solo Si no lo tienen Etcétera Respecto a que arbitre Una mujer Para mí Tampoco es tema Arbitran bien O arbitran mal Acá no hay un tema De género O sea No hay absolutamente Nada que decir Al respecto Y respecto A las decisiones De Castrilli Me quedo con Los del Baza Y que se tienen Que mostrar mejoras Que sean importantes A mí me parece Que el pasado fin de semana Hubo dos errores Arbitrales Importantes Importante Que ojo Por ahí pasa colado Porque no era un equipo grande Pero a la U Le pueden haber perjudicado Un montón Hubo un penal A A A Palestino Que no se cobró En el partido de Curicó Palestino Del portero Cerda Sobre Bruno Artichotto Que podía cambiar La suerte De la definición De este torneo Y lo propio El penal Que le cobran A Melipilla Para mí esa jugada Si hubiese sido De un equipo grande Estaríamos todos hablando De lo que pasó En esas jugadas Pero Pero tampoco hay que olvidarlo Y que de repente Pasan bien piolitas Pero ocurrió recién Este pasado fin de semana Sí, es verdad Oye, metámonos un poquito En contingencia también Porque ayer ya Se determinó La llave final De la primera B Para esperar Rival de cara A la promoción Con el empate Dos a dos Entre Copiapó Y Portomón Que termina clasificando Copiapó Un partido angustiante Incluso con Con una emergencia médica En la tribuna Que se jugó hasta el minuto Noventa y siete Con un Portomón Que metía Metía Y al final Copiapó lo celebra Con todo Y la victoria Dos a uno De Temuco Sobre Santiago Morning Finalmente será El pije Y Copiapó Quien disputa la final Esperando un rival Que por el momento Es la Universidad de Chile Baza ¿Qué pudiste concluir De estos equipos Que ya están En la final De la liguilla? Que se dio Cierta lógica A pesar de que Lo sufrió En los últimos minutos Copiapó Cuando digo lógica Es que era el equipo Que Copiapó Me refiero a el de Quindurán Que había estado más cerca De arruinarle el sueño A Coquimbo Que había hecho Una muy buena temporada Y mantuvo esa continuidad En la liguilla Qué futbolista Manuel López Increíble Todo lo que toca Es gol Está con una confianza Altísima Fíjate que Me tocó entrevistarlo En algún momento En el programa de goles De TNT Tiene una claridad Trabaja con un coach Personal Pero tú lo escuchas Declarar Y el tipo Te diría distinto Cognitivamente De inteligencia Distinto Y se nota Se nota Esa frialdad Que tiene Para convertir Para definir La verdad Que seguramente Va a tener Mucha oferta Y corroboró Aquello Después Bueno Los goles de Castillo Terminaron empujando Puerto Montt Porque eso es Puerto Montt También de la mano De Felipe Cornejo Un buen técnico chileno Joven Y bueno No lo alcanzó Y en el otro partido También Sobre el final Intentó empujar Morning Pero con el gol De Estefan Pino No sé si vieron Los goles Primero Para mi responsabilidad Del portero De Portero del Chavo Se me fue el nombre Alex Cobresal Bueno El gol de ¿Eh? ¿Contreras? No, no, no El portero del Chavo Chava López Chava López Chava López Que yo no tenía Ni foto En la En la En la Sí Yo creo que estaba Esperando el centro Yo creo que estaba Esperando el centro Y después Reiner Castro Que es para mí De los mejores También en mi equipo En mi equipo Ideal Del ascenso Yo lo decía El otro día Juga brazo ¿Cómo marca diferencia? Juga brazo No, pero impresionante Impresionante porque Tiene muy buenos movimientos O sea, no es un tipo Que tú digas Mira, siempre Encara hacia adentro Siempre Encara hacia afuera O sea, tiene tantos recursos Que siempre busca el mano a mano Tiene gol De hecho, hizo el 2-1 Muy bueno Muy bueno el gol Pase Facundo Para Reiner Gol de los Castro Tiene eso que tenía Vigan Gossi Que tú no sabes Si va a salir por dentro O si va a salir hacia afuera Y tiene una técnica en velocidad Muy rica Después tuvo el tercero Que yo en el vertical O sea, para cerrar el partido Muy bueno el descuento De Estefan Pino también Pero bueno En definitiva Creo que justo Lo que pasó ayer Creo que fueron buenas llaves Y esta va a estar linda Porque Cobiapón El sintético se hace fuerte Y Temuco con su gente Ayer habían 10.000 personas Germán Becker También maravilloso Creo que es difícil Pilumbran Que se va a quedar Con esta posibilidad De enfrentar al equipo De primera división Que por ahora no sabemos Pero tiene muchos morbo Si es que pasa Temuco Y es la hula Que juega la promoción Oye, muy cortito Rodrigo No, quería señalarte El tema de Puerto Montt Que es importante Porque el jugador Kevin Flores Se informó Como que estuviera suspendido Entonces no viajó De Puerto Montt A Cobiapó Que Kevin Flores Uno de los titulares Del elenco del velero Y después Cuando ya había viajado A Puerto Montt Se anuncia que No, no te preocupes Las amarillas no valen Y Cobiapó puede No solo llevar a su entrenador Sino además Un jugador A la cancha Porque juega de local Digamos Lo fueron a buscar a la casa Y llegó, digamos ¿Por qué digo esto? Porque al margen de que Me parece a mí Vista la llave Cobiapó efectivamente Fue superior Y había poco Que me parece Que tuvo Poco que pelearla Sobre todo en la ida Del elenco de Puerto Montt Me parece que el desorden Ya a nivel administrativo En la NFP Ya hay que ponerle un alto Ya porque en verdad Este tipo de decisiones Todas las que ha tenido Todas las que se han visto Comprometidas este año Y aquí Claro El hincha de Colo Colo Puede levantar la mano Pero también El hincha de La Calera El hincha de Arica El hincha de Cobreloa El hincha de Guachipato Y la verdad Es que Para aquellos Que estamos Vinculados a la actividad Obviamente nos gustaría Tener una postura Un poquito más granítica Un poquito más seria De parte de la De la asociación Del organizador del campeonato Porque si se producen Estos eventos Lo único que se hace Es bajarle la jerarquía Y el perfil A una definición Que era para Para que estuvieran Todas las figuras En la cancha Si vamos a cambiar La regla A última hora Cambiémosla para todos Porque si no Esto se vuelve Implementar Amatero Sí, amatero Las reglas son para todos Y tienen que mantenerse Y tienen que dar también Muestra de De un compromiso Con la norma Que le dé categoría Al campeonato Oye Ayer Volvieron a la cancha Después de mucho rato Lo habíamos visto En la selección nomás Pero por el Inter Arturo Vidal Y Alexis Sánchez De hecho Por una genialidad De Alexis Casi casi Arturo Convierte un gol Terminó medio tocado Pero muy positivo esto Yo creo que incluso Se fue con elogio Después Alexis Sánchez Edson En este duelo Que ganó el Inter A la Spezia Y que le permite Acercarse al líder Que es el Napoli Son poquitos minutos Pero da gusto Verlos en cancha Los dos Y sobre todo Yo creo que todos Nos tomamos la cabeza En esa jugada Que Alexis Sánchez Saca todo su talento Abre para Arturo Le pegó el King No le alcanzó A dar muy de lleno Me parece Esa pelota No le pudo dar la fuerza Algo más de dirección No terminó un gol Se termina golpeando Con el defensor Y quedó ahí Medio afectado El resto del partido Pero el hecho De que sumen minutos Es súper importante Y a mí Una cosa que me llamó La atención No sé si te percataste Nico De lo que le gusta Ganar a Arturo Vidal Que cuando abre La apertura O sea Anota El primer gol El Inter El único jugador De la banca Que se mete a la cancha A abrazar a sus compañeros Es Arturo Vidal Es un tipo que está ahí Tan metido En lo que es el partido Sea parte de los titulares O no Él lo va a abrazar Va corriendo Y termina disfrutando Cada uno de los encuentros Y luego Que estén en cancha Palas Rojas Es muy pero muy positivo Bueno y el Napoli Ganó 2-0 Y el Napoli Sigue siendo líder Del fútbol italiano Actualmente tiene 36 puntos 35 tiene el Milan 34 tiene el Inter 31 el Atalanta Quinto La Roma de Mourinho Que tiene 25 Por lo tanto Está ahí De hecho Recordemos que En la última temporada Cuando el Inter Fue campeón Tampoco estuvo liderando Permanentemente Lo que sorprende Es que la Juve Esté ya jugada A 15 fechas Están bajos Están séptimo E incluso fuera de Copa Con 24 puntos Lo que es una campaña Bastante pobre Nico de la Juve Este año Si no quería destacar Yo no pude ver El partido Con Completo Digamos Visualmente El resumen Y después revisé Las calificaciones De la prensa Un 7,5 Nota de promedio Para Gary Medel En el partido En que el Bologna Le ganó a la Roma Por 1-0 El gran gran triunfo Del elenco Rosoblú Que de esta manera Se acerca a puestos De competencia internacional Y nada menos que ganándole Ante el equipo De Mourinho Y a estas alturas Gary Medel Absolutamente Ratificado Como titular En el equipo De Mihailovic Y yo creo Mostrando Quizás El mejor momento De su carrera A nivel de clubes Si me apura Yo creo que Quizás desde el Sevilla Que no se le veía Tan compenetrado En una función A Gary Medel En Inter Le tocó un Inter Más o menos No más En Turquía Tampoco tuvo Gran lucimiento Pero ahora En el Bolonia Creo que está Alcanzando Un gran protagonismo Lo cual Es también Una gran noticia Para la selección Chilena Así que Muy muy contento Por lo que Por lo que hizo Ayer Gary Medel Y lo aleja Del retorno A Católica Por supuesto O a Sudamérica Otras sueltas Porque Brasil Le ganó a Chile Este cuadrangular Femenino Disputado Maná Sus victorias Dos a cero Aún un combativo Chile En todo caso Sabemos de que Brasil era una potencia Importante Y ahí estuvo peleando El equipo De Tiane Engler Nico Castillo Que se queda sin club Y que podría También ser vinculado En la Católica Y Ander Arauz Que después de tanta Telenovela basa Termina en el Necaxa Y ahí te quería preguntar Antes de leer En el entretiempo Bueno Siempre va a ser mejor Jugar que no hacerlo Pero ir al Necaxa Al fútbol mexicano ¿Implica un retroceso En lo Arauz O tomó la decisión Correcta? Estuvo muy cerca De Colo Colo Hace algunos meses De hecho No sé Yo creo que Uno A ver Si hablamos de Ángel Arauz Ahí puede decir Que ha marcado diferencia Que tenía una carrera Fenomenal en Brasil Oscilante Ha jugado Ha alternado Por ahí jugó Algunos partidos Pero no sé De verdad No podría decir Sabes que Marcó tantas diferencias Es que mira Dio el salto A otra liga O a otro equipo Más competitivo Mira lo que está haciendo La selección chilena Porque es indiscutido Entonces De ese punto de vista Me parece que tiene que Buscar continuidad Creo que se subestima Mucho de pronto En Chile La liga mexicana En ese sentido Creo que es Un paso hacia adelante Para él O sea No vamos a comparar Brasil con México Claramente Brasil está Está por ahí arriba En las ligas sudamericanas Pero Pero Me parece que ir a México Es un buen paso Para tener continuidad Si al final Eso es lo que tiene que buscar Araos Y el Necaxa Tampoco se le puede subestimar Creo que es un paso Hacia adelante Para su carrera Entendiendo que si va allí Es porque lo quieren Y porque está buscando Continuidad Y sigue siendo Un buen futbolista Pero necesita jugar Y necesita marcar diferencias Y que le vaya bien Porque podría ser Un elemento importante Para la selección chileña Porque de hecho Él de acuerdo A toda la proyección Cortito Nico Debiera ya ser Un jugador Relevante en la selección Y no lo ha sido Por su mala campaña En Brasil Es que eso te quería precisar Ángel Varados Tiene 24 años Quizás no estuvo Para este proceso Pero quien dice Si no puede estar Para el proceso Venidero Con solo 24 años Y lo que se está Extendiendo hoy día La carrera de un futbolista Uno lo ve por ejemplo En selecciones Como la de Noruega Que tiene jugadores Prácticamente toda la defensa Por arriba de los 30 años Italia que decir Entonces No hay que dejar de lado No hay que desahuciar A estos jugadores Que en su primera salida Al exterior No les ha ido bien Porque tienen 6, 7, 8 10 años más de carrera Donde efectivamente Pueden marcar la diferencia Y digámoslo Después de que pase La generación dorada Vamos a tener que Darnos vuelta Y mirar a los Araos Y mirar quizás No sé A Ángelo Sagal A Víctor Dávila A todos aquellos jugadores Y si supera Todas estas pruebas Y el técnico le da el visto bueno Se queda Pero esa es la condición actual De Nicolás Castillo Está entrenando Así que vamos a ver Qué resultado tiene Toda esa operación Ya muchachos Son las 7 con 38 Vamos a hablar del remo Y el experto Es el señor Alfonso Zúñiga Con el Entretiempo Llegamos al final De la primera etapa Le damos un respiro Al fútbol Para conversar De otras disciplinas Entretiempo En Red Goal En La Clave Son muy buen día Para usted Muy buen día Rodrigo Muy buen día Para todos Y de verdad Que estas noticias Siempre son lindas de dar Son muy buenas Porque Hasta el día De ayer Hasta el día lunes Cuando hicimos La primera revisión Del medallero De los Juegos Panamericanos Junior En Cali Hablábamos De 4 medallas de oro De 8 medallas de plata Y de 13 medallas de bronce Bueno Esa cantidad Aumentó Exponencialmente Y Vale decir Que hoy Estamos en 5 medallas de oro 10 medallas de plata Y 20 De bronce Donde Quizás Lo más Destacado Es Lo que ocurrió El día de ayer Con el remo Donde Antonia Ligual Gabriela Bahamonde Magdalena Nani Y Isidora Nimeyer Se colgaron La medalla de oro En la categoría W4 De esta Competición Donde Superaron Por ejemplo A México Y a Uruguay En En el remo Para poder Finalmente Quedarse con la quinta Persella dorada Para Chile Ya habíamos hablado De Martín Vidaurre En el ciclismo De Mariano Lacerini En En la natación Y con el canotaje Que está dando Buenos réditos A Chile Que ya lo hizo Con Daniela Castillo Fernando Iracheta Paula Gómez Y Bárbara Y Bárbara Jara En las categorías C2 y K2 Respectivamente Así es que Muy buena noticia La que nos brinda El equipo El equipo chileno En el El Team Chile En esta competición Donde por ejemplo Catalina Alí Carayén Ganó Ganó medalla De bronce En la última En la última Jornada Y también Respecto de las medallas De plata También hay muy buenas noticias Donde Verdín Castillo De hecho La podíamos ver En En Teletesport De hecho Fue que la vi Ganó medalla de plata En los 800 metros femeninos Una Una mujer Una muchacha Que vino desde Que vino Que vino como inmigrante A Chile Que buscó en Chile Su tierra Buscó en Chile Su Su oportunidad Y mira como se le ha dado Ha tenido éxitos A nivel juvenil Y ahora En el Panamericano Rodrigo Herrera Vuelve a hacer Historia Con una medalla De plata Histórica Para el Team Chile Maravillosas noticias Muchas gracias Alfonso Buen jueves para ti Un fuerte abrazo Para todos Bueno amigos Y con KTO.com Puedes ganar De lunes a domingo Siempre encontrarás Un evento disponible Para apostar en fútbol Tenis, básquetbol Fútbol americano O el deporte Que más te guste Regístrate en KTO.com Y aprovecha La primera apuesta deportiva Libre de riesgo Donde si pierdes Ojo Te devolvemos Hasta 25 mil pesos Para que sigas jugando Con nosotros Así somos Porque en KTO.com Apuestas Y ganas de verdad Nos vamos a la pausa Y regresamos Para hablar De Colo Colo Y también de la U Que prepara su último partido El de la salvación No se vayan Mali Coffee Es un café 100% Porque